FESTA RODRIGUEZ DJ Gastón Ezequiel Lo que te perdiste Te morirías y sangrarías Porque de mí no pude Cada flor se le regala flores Le voy a probar un mundo de colores Dejen todos mis amores Y para qué sirvió Viajé kilómetros pa' estar contigo Por ti dejé de ver a mis amigos Me di cuenta de lo que eres Gracias a Dios no sé yo Y el que perdió, perdió FESTA RODRIGUEZ DJ Gastón Ezequiel Y el que perdió, perdió Y el que perdió, perdió, perdió Y el que perdió, perdió, perdió El que perdió, perdió, perdió Y el que perdió, perdió, perdió Uno, dos, tres Festa Rodríguez DJ Gastón Ezequiel DJ Gastón Ezequiel DJ Gastón Ezequiel Festa Rodríguez DJ Gastón Ezequiel DJ Gastón Ezequiel DJ Gastón Ezequiel �o